¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Está Adán? Vaya, qué descaro venir a mi casa a buscar a mi marido No tengo tiempo ni ganas de discutir contigo, María José Cuando Adán regrese, dile que las flores llegaron a una dirección equivocada Y se regresaron, con permiso ¿Tú qué piensas al traerle flores a un hombre casado? Qué falta de amor propio, Jacqueline Todo lo contrario, vine a regresar unas flores que un hombre casado le envió a otra mujer ¿Ah, sí? Según tú, Adán te envió esto Las envió a mi oficina ¿Y cómo sabes qué fue, Adán? No tiene tarjeta ni nada Puedes comprobar con el sobre Que estas flores perduren como el cariño que siento por ti Gracias por compartir tantos recuerdos juntos Ay, Jacqueline, qué gracioso Qué ridículo ¿Te parece gracioso, María José? Lo gracioso es que te haya enviado este ramo artificial Quizás son flores artificiales porque son igual de falsos que él Y no es gracioso, es inapropiado Así que dile que no lo vuelva a hacer ¿Qué esperaba, Jacqueline? Que me enoje y discuta con Adán Y así reconsidere lo de mi matrimonio Eso es lo que quieres No, María José Yo no quiero nada Te explicaré algo, Jacqueline Debes entender que los sentimientos de Adán hacia ti están muertos Como estas flores María José ¿Te parece de verdad normal que me envíe flores? Especialmente hoy Que cumplíamos tres años de casados Aún no recuerda ¿Cómo pueden ser falsos sus sentimientos? Jacqueline ¿Qué haces aquí? No te preocupes, amor ¿Ella ya se va? Tiene razón Yo ya me voy Solamente vine a regresar unas flores que me enviaron a mi oficina Ah, yo... No te preocupes Tu esposa ya está enterada de la situación Y le pareció muy gracioso que su esposo aún tenga tensiones con su ex Felicidades, Adán Tienes una esposa muy comprensiva Mira, maldita No te voy a permitir que vengas a faltarme el respeto a mi casa María José, basta Suéltame, Adán Perdón Pero yo no te falté el respeto Te lo faltó, Adán Discutiremos esto adentro de la casa Jacqueline lamento todo lo que tuviste que pasar Ya estoy acostumbrada Ay, no puede ser ¿Por qué la defiendes a ella? Debes estar conmigo, yo soy tu esposa María José, no hagas esto más grande ¿Fuiste tú quien envió el ramo? Como te dije, discutiremos esto adentro de la casa No ¿Fuiste tú quien envió el ramo, sí o no? Sí, fui yo Eres un idiota Me dejaste en ridículo No pensé que todo esto saldría de control Te voy a dar un consejo, Adán Olvídate de mí Y si te acuerdas de mí, entierre ese recuerdo Como yo lo hice contigo Pensé que recordarías con cariño Todos los momentos que pasamos juntos Mis sentimientos por ti se esfumaron El día que me pediste el divorcio Para casarte con María José Lo que siento por ti es lástima Al ver que te equivocaste de decisión Y no puedes remediarlo Por eso estás tan arrepentido Ahora si me disculpas Tengo asuntos más importantes que atender Que estás removiendo el pasado Alguien nos lo tiene que decir Estamos más lindas solas Sin abrazos que te lastiman Sin mentiras que te contaminan Ya llegó la tamalera ¡Tamales, tamalitos! ¡Tamalotes! ¡Calientitos! ¡Llévele! ¿Y dónde quiere que saque un talento así De la noche a la mañana? ¡Con tus perfumes de hombre! ¡Es que me atendré, no! ¿Cómo que onda, güerito? ¿Tamales? ¿Están calientitos? No, gracias No como puerco Sí, cómo no Puerco no come puerco Adán, no puedes quedar mal Hace meses en la compañía Que no llevas a nadie Y la disquera ya tiene los ojos puestos en ti Ya lo sé, no me lo recuerdes ¡La tamalera con tamal! ¡La tamalera con tamal! ¿Ya sé? Tengo una idea ¿Cuál? La gente quiere encontrar a un artista Con cual sentirse identificado Como la Wendy ¿Qué tal? La tamalera cantante Estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué no lo estás escuchando? Me sangran los oídos Escuchen los agudos Aprovechen, aprovechen Tamales Uno por diez Dos por veinte Tres por treinta ¡Llévele, llévele! Con auto Tú se va a escuchar espectacular Estás completamente loco Loco es mi apellido Pues suerte ¿Qué le vas a necesitar? ¿Qué onda, güerito? ¿Cuántos va a llevar? De hecho, quiero comprarle Todos los tamales ¡Ah, chis! ¿Cómo que todos? No, hombre Eso es mucho dinero Además, si se los lleva a todos Yo lo veo que voy a vender después ¿Acaso no quieres salir temprano A ir a tu casa? Pues sí No había pensado en eso nunca ¡Ay, güerito! ¡Qué inteligente es! Perfecto Yo le compro todos los tamales A cambio, usted me hace un favor Ándele Ya salió el peine Mire, yo podré ser pobre Pero siempre he trabajado honestamente Nunca necesito favorcitos de nadie Así que ahueca el ala de aquí Que me está espantando a la clientela ¡Llévele, llévele! Deje de gritar No piense malo Es nada malo Al contrario Es una oportunidad Para que usted salga adelante A ver, pues Desembuche ¿De qué se trata? Mi nombre es Adan Chan Soy un casatalento Si mi compañía está buscando A la próxima cantante Y se me ocurrió Que podría ser usted ¿Cantante yo? ¿A poco le gustó Cómo cantaba ¡Tamales, tamales! Ya sabía yo que era buena Pero no va tanto Sí, yo siento que el público Podría conectar mucho contigo ¿Qué dices? Pues mire, güerito Yo de una vez le digo Donde se atreva a verme La cara de mensa Yo sí me animo A partirle su mandarín en gajos ¿No? No, no, no Hablo en serio Hablo en serio Ándele, pues Que se le enfrían los tamales Bueno Lo primero sería Que compraras ropa más presentable ¡Ah, chis! ¿Y qué tiene la mía? La que de amarillo vista En su belleza confía Y no lo dudo Pero no tiene nada de malo Simplemente no es adecuada Para este tipo de presentación Aquí está mi tarjeta La espero aquí en la tarde ¡Oiga, los tamales! ¡Tamales gratis! ¡Aprovechale! Porque tengo tamales gratis Solo por hoy Te dije que esto No era buena idea De seguro La tamalera se quedó Con tu dinero Y no va a venir Bueno Pero tienes el refri lleno De tamales Puedes guardar silencio ¿Y qué hay que hacer? Ella es María José Es la jefa de la compañía ¡Guau, Adán! Eres un genio Traerte a la tamalera Hagamos esto Que no tengo mucho tiempo Es medio estiradilla La jefecilla, ¿no? Sí, pero tú lo harás excelente Tú pares Adán, asegúrate de que la firmen Buen trabajo Jacqueline, lo hiciste increíble De verdad No tenía idea De que podías hacer todo eso Ay, ya ve Hay muchas cosas Que no sabía de mí todavía Y me encantaría conocerlas Claro Ahora que ya haremos equipo Está bien, Verito Nomás no se me ponga nervioso Bueno Tenemos una firma Que celebrar Sí, tiene toda la razón Pero primero Tengo una idea Jacqueline La chica de los tamales Es un claro ejemplo De que todos poseemos talentos Que merecen ser descubiertos Aunque su día a día era vender en las calles Su pasión y voz cautivaron al mundo No importa de dónde vengas O cuál sea tu situación Con determinación y corazón Las oportunidades surgirán Recuerda siempre que con fe y perseverancia Los sueños más grandes Pueden hacerse realidad Comparte este video Con un talento Que merece ser descubierto Ahora sí, precios Ahora sí, precios Tráeme muchos Muchos peces Ay, nanita Ahora sí me descalabrió Un cristiano Mi hijo de sube Tranquilo Güero Respira No sigas a la luz Puedate conmigo Ay, Jaquelita Ahora sí la regaste bien bonito Puedo No, sí puedes Güero Siga respirando Tú puedes ¿Qué? ¿Tu rodilla? Mi rodilla ¿Tu rodilla? Mi rodilla Ay, dispénsame, güerito No me di cuenta Y es que tú también Me llegaste por la espalda Ay, ayúdame a levantarme Claro que sí Vente Esa vez ya Venga, poco Señor Épale Qué tanta confiancita Suéltame ¿Te cuenta bien? ¿Le encalgo esta mugrosa? Épale Mugrosa su abuela Yo no le hice nada Todo fue sin querer queriendo Sherman, tranquilo Estoy bien Es un accidente Va a ser un gusto Sacar a esta revalera Y ponerle patitas a la calle ¡Bien! Sherman, ya basta No hay necesidad De ser tan grosero Déjala en paz Y retírate ¡Suéltame! Sáquese de aquí Púrole Una disculpa Lo que pasa es que Sherman Se toma muy en serio Su trabajo No, pues sí Le salió bravito el perro, ¿eh? Aquí tiene Mi nombre es Sara Ah, yo soy la Jacqueline La Jacqueline Hola, ya Que pues más corto Y dígame, Jacqueline ¿Qué hace por aquí? Pues pescando Pero no he picado nada El día de hoy ¿No se supone que esto Es una propiedad privada? Yo pensé que no podían Pasar para acá Sí, no, hombre No nos dejan entrar Pero es que la gente De aquí de alrededor Es a lo que se dedica Si no nos metemos a la fuerza Nos pretateamos de hambre ¿O sea que de eso viven? ¡Clarines! Y no es por presumir Pero soy requete buena Para la pesca Casi casi que nací en el agua Cuando quiera le enseño, ¿eh? Se ve que nunca He agarrado una caña En su vida, ¿verdad? Tienes razón Perdónenme mi ignorancia No sé nada de eso Pero, ¿qué tal si usted me enseña? Me encantaría que Me enseñara la Jacqueline Claro, pero Pues si para luego es tarde Venga, sígame Te voy a enseñar Cómo se tira el anzuelo La sigo Quitamos el seguro Y ahora sí, listo ¿Y ahora qué sigue? Tirarla Bueno, a ver Déjame te ayudo un poco Sí, primero Abre las piernas Eso es Levanta los brazos Así, mero ¿Listo? Lánzala No, hombre, güero Con más fuerza Parece que no desayunó A ver, otra vez Tráigala de regreso Eso 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 Ok, ahora sí ¿Listo? Sí Con fuerza 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 Mentalízese Una Dos Eso es Diorito Muy bien Perfecto Tengo algo ¿Cómo? Tengo algo Eso Jálelo No deja que se vaya Eso es Basura Pensé que esto fuera tan difícil Si tiene su técnica No crea Pero mire De sacar el pescado más fresco De la región Se ve que disfrutas lo que haces Pues, ¿a qué le digo que no? Sí, sí Con decirle que aprendí primero A lanzar un anzuelo Antes que caminar Lástima que ya no sé Si podré hacerlo ¿Por qué dices eso? Bueno, la gente del pueblo Dice que ya que volvió El hijo del dueño De todo eso Va a construir casas Para los ricachones Estamos riquete preocupados Porque esta es nuestra vida Es lo que tenemos Es lo que hacemos Es una pena escuchar eso Adán ¿Abrán? ¿Qué haces aquí? Pues si Mahoma no va a la montaña Estos son negocios, Adán Y el tiempo vale oro Perdona, pero ¿De qué negocios habla este? Jacqueline, yo... De los departamentos Que vamos a construir aquí Adán está a punto De firmar con mi constructora Y por fin nos desharemos De las cucarachas Invasoras como tú No te permito Que le hables así A ver, pensa poquito ¿Tú eres de quien La gente habla? ¡Tú eres el que Nos va a dejar sin chamba! Jacqueline, déjame explicarte Pues trágate tus palabrotas Porque no te quiero escuchar Te dije lo que vivíamos Y no te importó Te quería reír de mí, ¿verdad? ¿Sabías lo que ibas a hacer? No, Jacqueline Al contrario Tus palabras se hicieron Darme cuenta De lo que... Error que estaba cometiendo En cuanto a este contrato ¿Qué haces? Abraham Olvídate de todo esto No pienso quitarles El sustento de ellos ¿Estás loco? ¿Cómo escuchaste, Abraham? Ella hizo darme cuenta De que todas estas aguas Pertenecen a la gente trabajadora Y tendrán libre acceso A la reserva natural Espérate ¿Es en serio, güero? ¡Júralo por tu madrecita santa! Te estás equivocando, Dan Esto jamás lo hubiera permitido tu padre Pero él ya no está aquí Así que quien decide soy yo Retírate, por favor Pero gracias Gracias No sabes lo importante Que es esto para nosotros Jacqueline, de verdad Las quiero ayudar Y la necesito a mi lado Usted mejor que nadie Conoce estas tierras ¿Y qué tal si trabajamos juntos? ¿Qué? ¡Claro que sí! ¡Cuenta conmigo! ¡Muy! Jacqueline, ¿dónde estás? Déjame entrar ¡Ey! ¡Ey! ¿Y tú quién eres? Por favor Por favor, no digas nada ¿Sí? ¿De quién huyes? No hay nadie afuera Necesito cambiarme Necesito ropa Por favor, por favor Tranquila, adelante Puedes tomar mi ropa Espera Oye, ¿estás bien? Sí, pero necesito salir de aquí ¿Y a dónde vas? No sé, tengo que huir ¿Puedes ir así? Déjame ayudarte, ¿sí? Tranquila Estás muy alterada Necesitas ayuda Es que no lo entiendes ¿Tú vas a ayudarme? Sí Te voy a ayudar Tranquila Buscaremos ayuda ¿Sí? Confíenme Está bien Está bien Está bien, está bien Por favor Por acá Por acá Maldita viejo ¿A dónde vamos? No sé Pero tengo una idea Ven ¿Y ahora qué? La camioneta ¿La camioneta? Sí No nos verá aquí Ven Aquí estaremos bien Gracias por ayudarme No hay por qué Pero te puedo hacer una pregunta Sí Claro ¿Por qué huyes? Bueno Tomé malas decisiones en mi vida Y me di cuenta que no era lo que quería Pero creo que ya es demasiado tarde No Mírame Nunca es tarde Tú te mereces ser feliz Y cualquier hombre que sea incapaz de darse cuenta de que una mujer vale la pena Es un imbécil Quizás es el precio que tengo que pagar para nunca más limpiar casas ajenas Ni todo el dinero del mundo vale para que tú seas infeliz Si yo fuera tu esposo Me esforzaría porque cada día fuera especial para ti Para serte sincera Hace mucho que no tengo un momento especial con alguien Bueno No hubieras dicho eso Espérame aquí No ¿A dónde vas? Tranquila Ten No es lo que mereces pero es todo lo que tenemos Gracias ¿Prendemos? No creo que haya nada por el cual brindar Claro que sí Por tu voluntad Dejaste todo atrás Abandonaste a alguien que no te merecía Y no cualquiera hace eso Es una mujer que vale muchísimo Gracias Nunca nadie se ve expresado así de mí antes Es la verdad Me costó muy poco tiempo darme cuenta lo que vales Cualquiera que no vea eso es un tonto Adán 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 ¿Cómo estoy encontrada, maldita? Abram, suéltame Por favor, suéltame Que no escuchaste a imbécil que la soltaras Claro De seguro que querías huir con este idiota Abram, por favor Por favor, no hagas esto Jacqueline, no mereces un poco hombre como tú ¿Y qué lo voy a impedir? ¿Tú? No me hagas reír Jacqueline ahora es mi esposa Y yo puedo hacer con ella lo que se me dé la gana Abram, escúchame Me voy a ir contigo, ¿ok? Pero por favor, suéltalo Jacqueline, no lo hagas Lo siento Pero no tengo otra opción Abram, Galvez Queda usted detenido por privar la libertad de la señorita Jacqueline ¡Suéltame! ¡Me las van a pagar! ¿Estás bien? Sí ¿Cómo hiciste eso? Jacqueline, jamás dejaría que ese imbécil te hiciera daño Gracias De verdad, muchísimas gracias Ahora eres libre Sí Y todo gracias a ti Perdón Lo siento Había mucho tráfico Amiga, te ves hermosa Lo sé, Adán va a quedar impactado cuando la vea ¿Tú crees? Estoy muy nerviosa ¡Ay, claro! Además, no te preocupes Es de lo más normal estar nerviosa el día de tu boda Sí, Jacqueline, no te preocupes Este es tu día y nada lo puede arruinar ¿Lista? Sí No ha llegado ¿Quién no ha llegado? El novio Es una broma, ¿verdad? ¿Pasa algo? Jacqueline, Adán no ha llegado ¿Cómo que no ha llegado? Sí, yo llegué media hora tarde Tranquila, sí De seguro se le atravesó algo No sé A lo mejor ya está por llegar Tranquila Ok, ¿intentaron llamarle? Denme un teléfono ¡Dame un teléfono! Aquí está este Está bloqueado Está bloqueado Perdón, intenta con este ¿Por qué no ha llegado el novio? ¿No te dijeron? Adán, no has llegado Jacqueline, ¿por qué no contestabas? Te estoy llamando ¿Por qué no encuentro mi teléfono, Adán? ¿Te falta mucho para llegar? Jacqueline Sí llegué a la iglesia Pero acabo de partir Cambié de opinión Lo siento mucho, Jacqueline Pero no estoy listo Me voy No puede ser Jacqueline Jacqueline ¿Qué pasó, Jacqueline? ¿No va a venir? ¿Cómo que no va a venir? ¡No va a venir! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Ayúdenme a sacarla ¿Qué pasó, Jacqueline? ¿Pero qué estoy haciendo? De la vuelta De la vuelta, por favor Sí, señor Te clín, te clín ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¡Eres un cabarde! Jacqueline, lo siento Perdóname No No te atrevas a tocarme Me dejaste millada Enfrente de todos Lo siento Dude por un momento Pero ya estoy aquí Podemos arreglarlo ¿Y yo? ¿Qué hay de mí? ¡No pensaste ni un segundo en mí! Jacqueline ¿Yo? ¡No! ¡No te le acerques nunca más! ¡No! 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 No te quiero volver a ver En toda mi vida Jugaste conmigo Y me rompiste el corazón De la peor manera Jacqueline, ¿yo? Tú, 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 tú Solo te interesas por ti Sabes que eres el ser Más insensible que conozco Pero gracias Gracias por abrirme los ojos Y no No me arrepiento De haberte dado todo de mí De lo único De lo único que me arrepiento Es de haber creído Que lo merecías ¿Y adivina qué? ¡No me mereces! Y aunque me doliera Entendí que Adán no era la persona correcta para mí No hay excusa El amor verdadero va acompañado de certeza Si hay dudas Entonces no es verdadero Bueno, aquí no hay nadie Que me pueda ganar ¡Mabecito! ¡Ya estoy en casa! ¡Mum! ¡Molocito! Hola, Jackie Oye, ¿cómo entró? Eh, no sé Que entraron a casa Es ilegal O de pleno ya le hice Las chicas de tu departamento No tengo idea De cómo entró ¡Jackie! Cariño No te esperaba ¿Cómo entraste a la casa? Muy fácil El portero me dio una copia de las llaves ¿Con qué fue el portero? Eso no te enfada ¿Verdad, Cucho Romín? No, no Claro que no me enfada Eso pensé Bueno, cariño ¿Ya conoces a los chicos? ¡Un gusto conocerlos! Ah, mucho gusto Yo soy Jorge Hola Hola, soy Omar Hola, yo soy Luis Un gusto Ella es Ay, yo no quiero interrumpir su juego No te preocupes No interrumpes nada ¿Quieren botanas? No, botanas No, no Estamos bien Mi amor Pero sabes que me encanta Consentirte ¡Ay! Les va a encantar ¿Qué? ¿A ustedes las mujeres No les hacen cariños? ¡Repartan ya! Aquí llegué No, 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 no Pizza no Pizza caca Mejor pruebe uno de estos Sandwich con pepino Es gluten frita Te va a encantar Y te va a ser bien Y esa pancita Vamos Pro, cómela Eso es, muy bien Adelante, chicos Sí Toman todos Prueben uno Eso es Les va a ser mejor Se los prometo Como mi osito ¿Qué es ese olor? Huele horrible Huele a hospital Combinado con cantina Huele Huele a alcohol Yo Adán Adán Eso, eso, sí Toma Abram Eso también va para ti Dámela ¿Qué tienes? Mejor Bueno, chicos Sigamos con la ronda ¡Wow, Javier! ¡Un nueve y un siete! ¡Vamos, escalera! ¡Woo! ¡Peakaboo! Hola, chicos Sigo aquí Naricita Mi amor Suénate No me gustaría que esa naricita bonita tuviera moquitos Sí, Adán ¿Por qué no te suenas? ¡Eso es! ¡Listo! Estás perfectamente sano ¡Oh, por Dios! ¡Nuestra planta del amor se ha secado! No, amor Simplemente está dormida ¡No! ¡Se ha marchitado! ¿Acaso vas a dejar que nuestro amor se marchite así? Estoy tan decepcionada Oye, ¿qué es una planta del amor? Chicos, de verdad lo siento mucho por todo lo que está pasando Oye, Jacqueline es normalmente así o está medicada No lo sé Espero que esté medicada ¡Dónde te vas a decir que te hago problemas mentales! ¿Sabes qué? ¡Esto se acabó! Jacqueline, Adán no quiso hacer eso ¡Tú cállate, Abraham! Y la planta del amor se va conmigo Esperen Jacqueline, Jacqueline ¿Qué significa todo eso? Aún no lo has entendido, ¿verdad? ¿Cuándo me ibas a decir que formaba parte de una apuesta? Sí Así es, Adán Te escuché el otro día platicando con tus amigos sobre mí Con permiso Jacqueline, espera Sí, lo admito Formabas parte de una apuesta Pero después te conocí y me di cuenta de la increíble chica que eres Bueno, sí Sí soy Y todo eso solamente fue porque quería que aprendieras una lección Créeme, aprendí la lección Y la verdad es que me gustas mucho Me gustaría tener algo serio contigo Ay, yo sí Tú a mí también me... Eso no es en serio, ¿verdad? No Bueno, Jacqueline ¿Me puedes perdonar? Te perdono ¿Me perdonas tú a mí? Claro que sí ¿Te gustaría pasar a jugar póker? Ah, te advierto que soy muy buena Muy bien, vamos Sí Yo también te metá magari Y yo también te quiero Tú a mí Un saludo Trenando Claro y Te hablar Cont C all Gracias por ver el video. 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 ¿Ven? Gracias por ver el video. ¿Ven? ¿Ven? De verdad, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué llevas en esa bolsa? Bueno, no? Yo no quiero que pienses que te estaba robando. Tengo un par de películas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál me recomiendas. ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál me recomiendas? ¿Qué? 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 ¡Qué? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.